Review del RS2FF320 El usuario de este casco incorpora una camara GoPro izquierda Esta palanquita nosotros la accionamos Ven como estan viendo El dibujito ahi de las gafas Review del RS2FF320 Dentro el intro Y empezamos nomas Bueno Para hablar un poquito mas En conocimiento del RS2FF320 Podemos decir Que es un casco De 1.5kg aproximadamente Osea 1.5kg Presenta 3 estrellas En el nivel Sharp Y presenta tambien la certificacion Europea La SR2205 Es un casco de policarbonato Osea vendria a ser un casco De resina termoplastica inyectada De alta resistencia Que bueno Nos ofrece una muy buena Insonorizacion A una velocidad maxima De 100 120 130 km por hora Nos ofrece muy buena Insonorizacion Digamos No es tan ruidoso el casco Ya despues de esos km por hora A partir de 130 No se si ya empieza a hacer mucho ruido El casco O no Pero en lo que respecta En ese rango de velocidad Se lo puede destacar Como un casco Muy bueno Es un casco Termoplastico De policarbonato Mejor dicho Que es Una resina termoplastica De alta resistencia Inyectada Como dije anteriormente Tiene 3 estrellas En el nivel Sharp Y presenta la certificacion Aqui atras De lo que es La SR2205 En la normativa europea Bien Presenta El ajuste micrométrico Ahi ven Ustedes De esta forma Tirando el anillo La tilita esta roja Se lo pueden quitar Y ajuste micrométrico La palabra lo dice De acuerdo A tu barbilla A tu Postura Donde tengas el menton Lo vas ajustando A un calce Perfecto Pero en teoría Todo casco Tiene que ir Bien ajustado A la cabeza Para que Asi de esta forma Funcione Ante un impacto Para que no salga Despedido el casco Y no No cumpla su función Si no te termina Dañando la cabeza Y bueno Es por eso Que tiene que ir bien Bien agarrado Bien sujeto Bueno Podemos mencionar También que el casco Tiene Cure menton Aqui El cure nariz Tiene Una entrada de aire Inferior Y tiene Dos entradas de aire Tiene Aqui Posterior Superiores Que ven Se cierra Y se abre Bueno El usuario De este casco De incorporar Una cámara GoPro Acá arriba De la cabeza Por eso Tiene este Soporte Acá arriba El visor El visor Es un visor El cual Nosotros Podemos agregarle Lo que es La lámina Pinklock La lámina Anti-Bow Más conocida Por dentro Para que podamos Respirar En los días Carios En los días Fríos También este casco Nos ofrece Aquí en su palanquita Izquierda Esta palanquita Nosotros la accionamos Y ven Se le pueden Integrar Los paras El parasol Interno Le levantamos Y ven De esta forma Se libera Se baja También Este casco Es muy bueno Porque su interior Es desmontable Es extraíble Digamos Para lavar Los checkpacks Se pueden retirar Se limpian Muy fácilmente Obviamente Para su mantenimiento Para mantenerlo Limpio Que no agarre Olores El casco También En su interior Podemos Mencionar aquí Ven como están viendo El dibujito ahí De las gafas Porque es Especial Esa parte En esa parte Justamente Más blandita Para las personas Que necesiten Anteojos O gafas Con aumento Esa parte Es más blandita Por ese caso Para las personas Que necesiten gafas Presente también Detalles refractarios Para con uno Obviamente De esta forma Vos vas En la moto Acostas la cabeza Vos te gachas Tienes Estos detalles refractarios Pero si vos vas Con el casco Bien derechito Incorpora El S2 Siempre De fábrica Los Las luminarias Estas Así Que tienen Acá Los detalles refractarios Que vos Vos lo puedes agregar Atrás O lo puedes agregar Aquí en el costado Como en este caso Que se los puso El dueño Y bueno Este casco Actualmente Está entre 20 27 27 25 mil pesos Aproximadamente Si no Mal recuerdo De acuerdo A todo el aumento Y la instalación Que hemos tenido Últimamente En Argentina Acá Así que bueno Gente Si están pensando En comprar Un casco De la marca L2 Te garantizo Este Que es un muy buen casco Obviamente Su precio Es elevado Por el hecho De que Todo el aumento Por todo Pero Recuerden Ustedes Siempre Que en seguridad Nunca hay que Escatimar Nunca hay que Digamos Cagarse Digamos Para Ponerle Un precio A tu cabeza Recuerda Que vos Sos el que Le pones El precio A tu cabeza Y que De esta forma Nos vamos A garantizar De tener Un buen casco Ante una eventual Caída Un eventual Choque O lo que sea Bueno Los dejo Ya estamos Llegando A los mil Suscriptores Seguramente Próximamente En muy poco Tiempo Vamos a llegar A los mil Suscriptores Y bueno Vamos a hacer El Sorteago Que ya les vengo Prometiendo Y seguramente Lo iremos A hacer Por Instagram Así que Te invito A que me sigas En los enlaces Que dejo Aquí abajo De la pantalla Y bueno Nos vemos En un próximo video Gente Esto fue Mágui Motolob Chau Chau Gracias por ver el video.